Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Como sabéis, Syscoin forma parte de las principales posiciones de mi cartera y es también uno de los principales proyectos que solemos analizar en el canal porque bueno, muchos me lo pedís porque imagino que también está en vuestras carteras. Sabéis que el miércoles salió el primer DEX que corre sobre la blockchain de Syscoin, de hecho en general era la primera aplicación descentralizada, el primer protocolo que corría sobre su blockchain, así que bueno, esto es un hito bastante importante en general todas las blockchains, así que bueno, me gustaría que analizáramos un poco qué es lo que ha ocurrido y también sacáramos algunas conclusiones de qué es lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Sé que este es un tema que no sé si habrá tocado ya algunos canales, imagino que sí, pero bueno, yo también quería hablar de ello porque al final también quiero dar pues esa completitud a todos los vídeos que hago sobre Syscoin, no quiero tocar todos los temas principales. Pero bueno, para daros un poquito más de valor, para aportaros algo, voy a enseñaros un par de aplicaciones, una que ya, bueno, imagino que muchos de vosotros conoceréis y otra que todavía no había enseñado en el canal, aunque es una que yo utilizo mucho, para que también la podáis incorporar en vuestros análisis. Al final, como sabéis, como digo siempre, soy muy pesado con esto, uno de los propósitos de este canal es que, bueno, intentéis o intentar ayudaros a, bueno, profundizar y a formaros más en este mundo de las criptomonedas. Creo que, bueno, eso de decir a la gente, wow, invierta aquí y tal, no es, bueno, para empezar no se puede hacer, pero aunque se pudiera hacer no me parece una buena idea porque yo creo que es mejor, como dice el refrán, para enseñar a pescar antes que dar peces. Entonces yo lo que quiero que vosotros, cuando acabéis de ver mis vídeos, os quedéis con algo, ¿no?, de algo que os haya aportado y algo que podáis utilizar en vuestros análisis. Pero bueno, vamos poco a poco porque, para empezar con este vídeo, aquí tenéis la cuenta de Pegasys, que es este primer DEX que corre sobre Syscoin. Y podéis ver aquí en este tweet como el 16 de febrero, es decir, el miércoles de esta misma semana, anunciaban oficialmente el lanzamiento de su DEX, ¿no?, o sea, de que ya iba a correr sobre la mainnet de Syscoin. Este es un momento importante porque, al final, tú, cuando desarrollas una blockchain, bueno, pues tecnológicamente puedes estar probando muchas cosas y demás, pero al final, a la hora de la verdad, es cuando empiezan a llegar aplicaciones y protocolos para ejecutarse, ¿no?, sobre esta blockchain y para, entre comillas, poner la prueba. Entonces, obviamente, siempre tiene que ser uno el primero. Y en este caso, en el caso de Syscoin, ha sido Pegasys. Entonces, la parte positiva es que, bueno, por el momento parece que no ha habido ningún problema y la parte negativa es que no ha tenido tampoco excesivo éxito. Sabemos, de hecho, ahora lo compararemos con otros lanzamientos de proyectos relativamente similares, pero sabemos que, a día de hoy, el mercado de las criptomonedas no está en su mejor momento. De hecho, es posible que mañana os traiga un vídeo analizando un poco más, con más detalle la situación, pero, desde luego, que no estamos en nuestro mejor momento. Entonces, bueno, se está perdiendo un poquito el interés en las criptomonedas. Ahora que está todo, pues, un poco caído, de hecho, no creo tampoco que sea solo en las criptomonedas. Creo que, en general, todo lo relacionado con la inversión, ya sea en bolsa, por ejemplo, en criptomonedas y demás, está perdiendo un poco el interés porque, como está todo bajando a raíz de este entorno macroeconómico en el que estamos a día de hoy, las tensiones en Ucrania, la Fed, todo este tipo de cosas, pero, bueno, eso ya lo dejaremos para el vídeo de mañana. Bueno, al final no estamos en un ecosistema, en un contexto que sea lo más adecuado posible para hacer un lanzamiento del DEX. Entonces, estoy diciendo esto porque, bueno, lo primero que quería enseñaros, que es una aplicación que conoceréis todos, es Defiyama. Sabéis que esta la hemos usado mucho en el canal, os la presenté hace unos cuantas, de hecho, diría ya unos meses. Entonces, bueno, aquí simplemente podemos poner un proyecto, en este caso podemos poner Syscoin, y nos sale la información de este proyecto. Podemos ver aquí que tiene tres protocolos dentro de su blockchain, aunque realmente estos son Bridge, Multichain y C-Bridge. Realmente los Bridge lo único que sirven es para conectar blockchains, así, en resumidas cuentas, es para conectar blockchains con otras blockchains. O sea, esto como tal, realmente de hecho podéis ver que está en muchísimas blockchains, o sea, no es que sea una aplicación de Syscoin. Pero sí que podemos ver cómo ya nos sale Pegasys aquí, y podemos ver cómo ahora mismo, bueno, en el primer día, ¿no? El día 18, que es del primer día el que tenemos valor, o sea, de datos, perdón, tiene un TVL de unos 750.000 dólares, que la verdad es un poco bajo, teniendo en cuenta, y esto es a lo que quería ir, que si ahora aquí ponemos Oasis, que es un proyecto relativamente similar, sabéis que, bueno, explotó bastante a raíz del lanzamiento de Yuzu Swap, que era el primer DEX. Entonces podemos ver, por ejemplo, como en los primeros días ya llegó casi casi hasta los 200 millones de dólares, que obviamente, pues son muchas veces más que esos 750.000 dólares más o menos que tiene el proyecto de Syscoin. Y de hecho, quería enseñaros esta otra página, que con esto es con lo que quiero que os quedéis, porque, bueno, es una página que deberíais empezar a usar todos, se llama DexScreener, intentaré dejarla también en la descripción para que la encontréis de forma más fácil. Aquí a la izquierda básicamente nos salen distintas blockchains, de hecho, por ejemplo, podemos hacer clic aquí en Ethereum, y entonces arriba podéis ver cómo nos salen los distintos DEX que hay, perdón, ahora mismo en Ethereum, Uniswap, Susiswap, Sivaswap, Deziswap, bueno, todos estos, ¿no? Y si hacemos clic en uno, vamos a hacer clic, por ejemplo, en Uniswap, pues nos salen los distintos pares que hay ahora mismo dentro del DEX, los pares que se pueden intercambiar, y también nos sale información, por ejemplo, el número de transacciones, el volumen negociado, los cambios de precio, por ejemplo, la liquidez. Entonces es bastante información y esto nos permite meternos un poquito más en lo que son las tripas de los distintos DEX y, bueno, sacar algunas conclusiones relacionadas con el proyecto. Entonces, bueno, si aquí a la izquierda buscamos el proyecto de Syscoin, que mirad, de todos los que tiene aquí es el penúltimo de todos, ¿no? Solo por detrás está Polis, todos los demás imagino que estará ordenado por el TVL que tienen, y sale Syscoin. Entonces, bueno, aquí en Syscoin solo nos sale Pegasys, obviamente, es el único DEX, a ver si carga. Y, bueno, de momento podemos ver cómo simplemente tiene cuatro pares, bueno, antes había cinco, no sé por qué acaba de desaparecer uno, pero cuatro pares tiene el Wrapped Sys, sabéis que los tokens Wrapped básicamente son tokens que son el equivalente para que pueda ejecutarse dentro de otra blockchain. Es decir, Sys, el token Sys, solo se puede mover dentro de la blockchain de Syscoin, pero tú puedes crear un Wrapped Sys para moverlo, por ejemplo, por la blockchain de Ethereum, de forma que esté respaldado uno a uno. Entonces, bueno, tiene este, tiene luego con dos stablecoins y demás. Y aquí el tema está en que si os fijáis, el volumen negociado, estos son datos de la última hora, es prácticamente ridículo, ¿no? Por ejemplo, del Wrapped Sys a USDC, se han hecho 17 transacciones en la última hora con un volumen movido de 920 dólares, que es que esto es calderilla. Y la liquidez total que hay, porque, claro, sabéis que los DEX funcionan que la gente tiene que aportar liquidez, ¿no? Para que luego se puedan producir estos intercambios, y obviamente a cambio de aportar esa liquidez te llevas una pequeña recompensa. Entonces, la liquidez, por ejemplo, en este, que es el que más tiene, es de más o menos, un poco menos de medio millón de dólares. Que no es mucho, sinceramente. De hecho, ahora si queréis, miramos el de YuzuSwap, que os he enseñado antes, para que veáis un poco también y podáis comparar. Entonces, realmente, es normal que si la utilización está siendo tan baja, pues tú no quieras poner en tu pool de liquidez tus tokens, ¿no? Para obtener recompensas, porque vas a decir, joder, para lo que me van a dar, ¿no? Que apenas se está usando, pues a día de hoy no tiene mucho sentido. Y aquí sale la Emerald Paratime, que sabéis que es la principal paratime que hay ahora mismo ejecutándose en Oasis. Y entonces aquí ya, si nos metemos en YuzuSwap, para que, lo digo, podáis comparar, nos sale el Rapid Rose con USDT, y podemos ver cómo ahora mismo en la pool de liquidez para los intercambios hay 40 millones de dólares, y que en la última hora se ha movido un volumen de 110.000 dólares. Lo digo para que más o menos, pues, podáis sacar algunas conclusiones de la diferencia de tamaño real. Y obviamente también quería comentaros esto que estaréis viendo por aquí. Realmente el lanzamiento no ha sido una barbaridad, ¿no? De hecho, bueno, perdón, vamos a poner en 7 días. Vamos a ver cómo realmente el lanzamiento del día 16, pues no ha supuesto nada. De hecho, desde entonces ha caído. Obviamente, esto no tiene tanto que ver con el propio lanzamiento del DEX, porque realmente el DEX, bueno, ha funcionado. O sea, nos han detectado errores de momento. O sea, es algo útil que ya esté ejecutándose. Pero es cierto que la utilización ha sido muy, muy baja. Y esto realmente no es una cosa que le haya ocurrido a Syscoin. Esto es una cosa que le está ocurriendo en general al mercado. Entonces, ya para acabar con el vídeo, me gustaría hacer una pequeña conclusión de cuál creo que es, bueno, qué creo que puede llegar a pasar y cuál es mi opinión al respecto de todo esto. Yo creo que, al final, es algo positivo que un proyecto como es Syscoin haya lanzado su propio DEX y esté funcionando correctamente. El problema real está en que, bueno, la comunidad que a día de hoy tiene Syscoin, por ejemplo, no es tan grande como la de otros proyectos. En Oasis, si, por ejemplo, mismamente os movéis por las distintas cuentas de Twitter o por el Discord y demás, sabéis que hay mucha, mucha gente que está muy, muy activa. Como ya comenté en un vídeo anterior, si tú eres un desarrollador de aplicaciones, imaginemos que, bueno, yo ya lo dije en un vídeo, que yo ahora mismo estoy haciendo un doctorado en informática. O sea, yo, por ejemplo, podría ser un desarrollador de aplicaciones. Imaginemos que yo quiero crear mi propio DEX. Claro, yo puedo programarlo, ¿no? Y llegar al punto de decir, bueno, probablemente esta es una decisión que tenga que tomar antes de programarlo porque depende de dónde vayas, en qué blockchain vayas a poner tu DEX, su lenguaje de programación u otro. Pero, bueno, supongamos que yo ya tengo el DEX y ahora digo, vale, ¿en qué blockchain lo pongo? Intentaré buscar una que tenga comisiones bajas porque no quiero que me frían y, además, tampoco quiero que frían a los usuarios. Una que tenga buen rendimiento, es decir, cierta seguridad, que no se caiga, que tenga buenas transacciones por segundo. O sea, rendimiento, bueno. Pero también, y esto no es una tontería y no se habla mucho de ello, quiero un proyecto que tenga una gran comunidad detrás. Y esto es perfectamente el ejemplo de Oasis. En Oasis hay tanta gente que si yo ahora mismo cojo, creo una cuenta de Twitter, contacto con Oasis, con la cuenta oficial, y digo que estoy trabajando en un DEX para sacar en su blockchain, literalmente me van a retuitear, lo van a compartir en todos sus foros, y de la noche a la mañana mi cuenta de Twitter va a tener ya 30.000 seguidores. Porque la gente es muy fanática, al final son muy, o sea, es gente que ha invertido, en este caso, en el token Rose, ¿no? Si estamos hablando de Oasis, y quiere que le vaya bien. Entonces van a apoyar mucho todo lo que ocurra. Y esto hace que más y más gente, más y más desarrolladores, quieran desarrollar sobre Oasis. Esto, por el momento, no se está viendo en Syscoin. De hecho, y esto también lo quería comentar, si os metéis en el Twitter de Syscoin, en el Twitter de Pegasys, estos anuncios no han movido tanta gente, o sea, no hay tantos retuits, no hay tantos comentarios, no hay tanto, bueno, en general hype. Y, bueno, en parte podría ser normal, porque es un proyecto bastante pequeño. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ser es un poco pacientes, ¿no? Es un proyecto muy interesante, yo sigo confiando mucho en él. De hecho, no es una recomendación de inversión, aquí cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo, en mi caso personal, me parece que Syscoin es la tercera o la cuarta posición con más peso dentro de mi cartera. O sea, que yo confío en este proyecto, pero creo que no podemos comprarlo a día de hoy con Oasis. Oasis, como ya llevo diciendo en muchísimos vídeos, me parece que es un proyecto que está mucho más avanzado. Ya salió su DEX en su blockchain y, literalmente, han empezado a llegar muchísimos y muchísimos más protocolos porque ha tenido mucho éxito. Esto es algo que creo que también pasará en Syscoin, pero que va a pasar con, bueno, un poco más lento, ¿no? Al no haber tenido esta gran explosión, pues no va a traer tanto, tanto interés, pero sí que creo que, bueno, dentro de un mes a lo mejor sale otra cosa, dentro, bueno, se van a ir anunciando distintos protocolos, pues un protocolo de lending, un protocolo de insurance, bueno, distintos protocolos, a lo mejor otro DEX, que van a ir dando riqueza a lo que es la blockchain de Syscoin. También sabéis que hay pendiente por ahí un, bueno, el anuncio de los ZK Rollups, que los ZK Rollups, como ya comenté, son una solución del Year 2, o sea, es, bueno, una tecnología que se aplica sobre una determinada blockchain, en este caso sobre la de Syscoin. Syscoin no es algo revolucionario de Syscoin, como a veces se vende, es algo que ya está en otros proyectos, pero bueno, que tecnológicamente sí que es muy, muy interesante, así que creo que ese, cuando se anuncie eso, bueno, van a ir atrayendo bastante interés sobre su proyecto, y eso creo que sí que son buenas noticias. Así que con todo esto creo que ya hemos hecho, bueno, un pequeño repaso a la situación actual de Syscoin. Espero que os haya gustado también esa página DEX Screener que os he comentado. Creo que, bueno, deberíais incorporarla a todos vuestros análisis. Al final yo en mis vídeos iré, pues, mostrando las distintas aplicaciones y los distintos análisis que yo voy haciendo, porque como he dicho al principio del vídeo, lo que quiero con estas cosas es que vosotros aprendáis a hacerlo por vuestra propia cuenta y podáis hacer mejores análisis y, por tanto, tener más éxito con vuestras inversiones. Así que, bueno, estad atentos al canal, porque muy pronto se van a venir muchos vídeos y mucho contenido. Si os ha gustado el vídeo, si os invito a dejar un like y a suscribiros al canal, como digo, para que YouTube os envíe notificaciones de cuando hay disponible nuevo contenido. Y también, como digo, siempre os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal por la que intento compartir información, noticias, análisis, bueno, más cosas que también complementan al contenido que hago en YouTube. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.